Ah, viene... Si, esta medio complicado. Bueno, que vas, del medio para adelante o del medio para atrás? Agarra, lo que pueda, porque viene gente. No, no, hay gente. Bueno, voy del medio para atrás. Así que te dejo los primeros tres. Vale, dale, dale. Si, que van haciendo con vos por los nudos ya. Ah, somos de acá para allá atrás. ¿Para dónde? Bueno, dale. Porque cae un team ahí. Si no, vamos a luchar. Ah, ¿sí? Si, cae un team y no tenés alex. Ay, como me gargaste, la puta. Me lo voy a llevar por las dudas. Ah, caí el 9-9. ¿Qué estrés de mierda o me parece? Y yo saqué una... Una Lombo dorada. Ah, Dios. Y yo me cubaste una manada. Si ves la Browler. Vale, gordo. Acaba de juego dañito. No, no, no. No. No, no. No, no. Tengo gente. Tengo gente, tengo gente, tengo gente. Tengo gente, tengo gente. Está bien el escudo, sí. Colegamos. Bien, bien, bien. Pará, pará, volvamos un cachito para detrás que tengo la Lombo y voy a tratar de franquearlos. ¿Dónde están los putos? Ah, está ahí adentro, espera. 55. Bien, papá. Y cerró la puerta. ¿Qué? ¿Escudo? Se quedaron ahí, blanco. Uno al menos. 121. Estoy viendo. No, 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 pará, 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 porque te van a cagar. No, viene otra gente, viene más gente, viene más gente, viene más gente. Se ha llenado para atardar. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. No, me quito entrar a dentro, amigo. Vamos, vamos, que nos dan. Nos fuimos para atrás. Vamos, vamos, que se va el otro equipo, vamos, que se va el otro equipo, vamos, vamos. Rajemos. Está mucho mierda nosotros. Escuchá. Ah, te quedaste más deparando. Me refiero a mierda, creo. Me refiero a mierda. No, Grever. Me lo batía todo, bro. Bien, 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 bien. ¡Oh, más gente! ¿Dónde? Escucho, más gente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Se revivieron ellos, boludo! ¡No puede ser! Se habían escuchado que ellos lo habían derribado, pero no... No, no, no. ¿Es una chica de eso? ¿Es tu ulti? No. Vení, vení, vení. No, no es mío, no es mío. No, espera, espera, espera. ¡Vancame, vacame! Dale con blanco, uno. El gordo hecho mierda, el gordo hecho mierda. Le pegué. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Oh, cayó acá! ¡Está echando mierda, está echando mierda, Grever! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Se está curando, boludo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Yo me voy a levantar, mientras! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¿Estás a pleno, Clever, eh? ¡Bien, carajo! ¿Cuántas vas? ¡Bien, carajo! ¡Cuál, te un kill! ¡Bien! Bueno, es que escuchaste que venían, boludo. ¡Y viene más gente todavía! ¡Ojo! ¡Me tenemos por acá! ¡Ah, me he hecho falta! ¿Están como por abajo, están? ¡Sí, a ver! ¡Tiré a uno, tiré a uno! ¡No, no, no, tiré a uno! ¿Me han entrado acá, no? ¡Sí! ¡Mira todo el cementerio que hay acá, boludo! ¡Sí, el selector, avísame! ¡Sí! ¡Yo necesito balas pesadas, nada más! Y bueno, y para curarme. Vos estás llevando balas pesadas, ¿no? ¿También? ¡Sí! Joder puta, te estás llevando todas. Tengo 29, nada más. Y yo tengo 100. Entonces no hay muchos. Y cambio el ajado porque vale en este campo todavía. ¡Más gente! ¡No puede ser, boludo! ¡Guantame ya! ¿A dónde más gente? ¡No, no es mía! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora sí, vámonos! ¡No, no, no! ¡Tiro la ulti! ¿A dónde están? ¡Ahí abajo! ¡Tiro la ulti! ¡Tiro la ulti! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Ah, la tiré tarde, me parece! ¡Estamos juntos, estemos juntos! ¡Uh, un come, infiraltar, eso! ¡Nú! ¡Murió! ¡No, acá! ¡Buena, Mariano, carajo! ¡Hasta tenés hartísimo ahora, festá! Bueno, soy la parga, pero por cuánto. Yo también debes tener cuatro, ¿no? Cuatro. Sí, yo también tengo cuatro. ¿No quedó ningún chaleco, boludo? ¡No! ¡No! ¡Cuánto más gente, viejo! ¡Cuánto más gente, viejo! ¡Vamos, que estos juegan bien, eh! Me parece. ¡Juegan bien, eh! Sí, sí, juegan bien. 58 le saqué. ¡Vamos, vamos para la zona! ¡Vamos para la zona, vamos para la zona! ¡Vamos para la zona, vamos para la zona! Ahora, todos los que matamos, ni un chaleco para mí, ¿verdad? ¡Dime mis shields y rechargada! ¿Me cayó un team a ello? No sé. Tengo la llave de la bóveda, eh. Ah, no, altera la otra. Ah, mixto. ¿Está abierto? Sí. Uno atrás otro, boludo. Estamos una banda, gente. Ahí, boludo. ¿Y yo maté dos equipos, vos también? Porque si llevas cuatro... ¿Vos llevas cuatro? Sí. Y de hecho, había un equipo que se me alzaron en ellos. Pero ahora, no va a ser el camino después. Ah, sí. ¡Mira! Extendido la magia aquí. Llevo 3. Más gente, acá, 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 gente, 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 gente. Gente, Clever. Acá. Quete, 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 quete. Entran y le damos. O entren por acá, por ahí. Por ahí. Hijo de puta. ¿Están esperando? Eh... Y también es escuchar. Igual ya acá estamos en zona, boludo. No podemos... Escucha, 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 escucha. Ojo por acá. A la derecha, acá arriba. Nos están esperando. Sí, sí, sí. Van a entrar por acá. Ahora están acá. Están abriendo acá. Ah, ya. Ahora, creo. Sí, y nos pueden venir allá. Ojo acá. Tira ulti, si querés. Y se meten. No, ahora están acá. Vamos a dejarme, boludo. Ah, claro, la verdad. Se fueron a la mierda. Se fueron. Uh, qué partida, boludo. Oh, mi nada, mi. Cargador liveno, no sé qué hacer. Dejaría las balas liveno. No, las balas pesadas. Tenés un cargador allá, boludo. Te dejo las balas pesadas. Uh, ahí va las pesadas. ¿Y qué vas a llevar, boludo? La... La... El turn-off. ¿Vas a cambiar para el turn-off? ¿No te conviene? Uy, pero queda ese cargador ahí, boludo. ¿Vas a cambiar? ¿Vas a cambiar para el turn-off? ¿Vas a cambiar para el turn-off? ¿Vas a cambiar para el turn-off? ¿Qué tenés? ¿Selector? Está ahí, está ahí. ¿Qué hacemos? No, no, no. Tengo un selector. ¿Esperamos acá? Vamos, avanzamos. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es la manera de sufrir ahí, boludo? Mirá, cae un paquete allá. Necesito chaleco yo, boludo. Urgente. Y vamos, ni ahí. Vamos a ese de ahí. Vamos, ya, ya, ya. Vamos, ya. ¿Qué? Una verga. La llevo yo. Que me quede sin bala en la tabla. Una verga ahí. No, pego una banda. Sí, yo sé, pero... No, no, tengo, tengo, tengo. Tengo tres sesenta. Tengo demasiado ya. Eh, bueno, tiro mi pala acá. No, no, no tiro ya acá. Bueno. Bueno, no lo tiro antes. Vamos a ponerlo en un lugar un poco más cómodo, boludo. Estamos en... medio abajo. Vale, vale. Una altura al menos. Para ver... Tíralo por acá. Ah, me olvidé de saltar. Que boludo. Porque por acá dudo que venga alguien, ¿de qué? Uy, ojalá que venga el chaleco, por favor. No te digo. No, a ver si se tapó o no. Ay, todo. Es de saltar, boludo. No me tiró. Me tiró acá. Se está curando. Se está curando. Se está curando acá. Está ahí. Bien, clever, carajo. No llega más gente, ¿no? ¿Te curaste, Mariano? ¿Te curaste? ¿Te curaste? Acá hay un Evo, acá hay un Evo, acá hay un Evo, acá hay un Evo, bro Ah, tirame tu Drone ¿Tenés? No me viene, no me viene Listo, 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 me tiran la... Voy a cubrir con la otra cosa ¿Cuántas va? 6, ¿no? Ahora 6, sí Bien, bien, bien Yo no sé si cambiar la de Franco, ¿qué hago? ¿Llevo? ¿Franco? Tengo... Lombo, boludo, ¿la cambio o no la cambio? Cambiarla, a ver, así me voy a motivar, bien Decime si... Él está como para campeón acá adentro ya, bro Mariano, Mariano, licon, licon, licon Solo, ¿qué sé si? ¿Dónde está? Sí, 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 ahí está Cambio por Speedfire Pará, pará Ahí está, ahí está Me conviene más un dorado Agarró un arma y se metió Pero por qué, brudo Porque yo me curro rápido con el listo Ah, dale, dale Mi fibra altar es duro, entonces le conviene el levo Bien, bien, bien Está acá adentro Subamos, vení Mario, vení Subamos, 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 acá arriba Oh, me caí ¿Tenés ulti ahora o no? Tengo ulti, tengo todo Bien Que habrá venido una Krabber No, no creo que ya haya agarrado una Krabber Si quiero, está así No sé, pero no se van a tener cargado el show El re buen show, tío Al girar al altar del otro Condámonos, condámonos un poco Condámonos un poco Condámonos un poco No tengo estrés A ver si escuchamos disparos Ojalá que termine acá Sería, sería genial Esperemos, esperemos A ver Si escuchamos disparos les caemos Y es una repartida para guardarla esta, ¿no? Sí, boludo Merecimos ganar Sí, ganamos ¿Cuántas vas a 6? 6, boludo Ok, yo voy 4 4 y vos llegamos a daño que yo, creo No sé Quiero ver si no nos vengan de acá, boludo Si nos vienen de ahí, que hagamos Mirá la piedra ahí arriba Sí, mirá el re bueno El Gibraltar ese con el Revenant que mata Ah, sí Si, se lo vino, viste que vinieron a Roche de una Tiraron la ulti Sí Y vinieron a Roche de una Yo al Revenant les saqué un montón, boludo Mirá donde cierra Vamos, carajo El tema es adentro Que van a quedar adentro El tema es que no suban ahí Escucha, 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 escucha Escucha, escucha Están acá adentro No te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No hagas ruido No quiero que sepan que estamos acá Esta partida con una Watson El otro equipo, ¿dónde estará, no? Me parece que la que agarró el coso Era una sola Era una Wright sola Y después está La que agarró el paquete que está ahí abajo La vi justo que tiró, viste El L1 Y se hizo toda la estela Y se fue Mirá una loba Una loba Que están acá adentro Si, ya tenemos una loba Una Wright Y no sé quién será No sé si hay dos más Ojalá que no haya Reven Al boludo Por ahorrarme Uh, me moví yo Qué pelotudo Vamos a ver Ahora se vienen las jodidas Cuando se cierre acá Vamos, vamos Clever Vamos, vamos Tengo dos estrellitas Y una Y acá Acá ya no van a venir Porque ahí cierra acá No No ¿Dónde están? Ahí arriba Ahí Vamos, mejor Es la Wright que dijiste vos Hija de puta Hija de puta, boludo Hija de puta, amigo Hija de puta, amigo Mira, se curó la hija de puta La tiré, la tiré, la tiré La tiré, cayó Está por ahí Está por ahí ¿Por dónde? No, no sé dónde está No, no sé Tiene que estar por acá Tiene que estar por acá No la veo Me marcó que cayó Pero no la veo No me dio la kill, eh Por ahí la... Ahí está, ahí está, ahí está Están acá No tenés granada ahí, ¿no? No, no tengo granada Uno solo ahí Está ahí Está ahí Bien, carajo La otra ya se revivió ahí No tiene granada este puto Nos quedamos acá arriba, eh No, no, me caigo Me caigo Ah, no, acá ¿Dónde está? Está ahí, para mí está ahí O ahí Para mí está acá Ahí hay una caja, mirá ¿Están adentro? ¿Están adentro? Ah, están adentro, están adentro Están acá adentro Ahí se metió Están acá adentro Está sola Está sola esa raid, me parece, eh Es la raid que te dije que está sola Ojalá que sí, gordo Ojalá, la red viene Ojalá, la red viene Yo diría que nos tiramos ya con cúpula ¿O no? ¿Qué hice, concha? Vamos, carajo Bien Buenísimo, Mariano Arreo, no, la leaf, acá Estaba acá, mirá Le abrió la raid Le abrió la raid y la acabé de tirar Bien Y abrió la otra boluda, boludo ¿Cómo no? Estaba conchadito Mirá Y el otro boludo Mirá, 7 kilk de uno Mira ahí, bro ¿Viste que te dije que tenías más años vos?